¡Suscríbete al canal! ...que hombres armados llegaron en un vehículo a las calles de Alana y José Mascote... ...con la intención de asesinar a un ex policía por la cantidad de disparos... ...otras cuatro personas fueron alcanzadas por las balas. Cuéntanos, Paul, ¿también hay daños colaterales? Así es, compañeros, seguimos acá en la parte donde el día de ayer en horas de la noche... ...llegaron los hombres armados en un vehículo con la intención de asesinar a un ex policía... ...que en este momento estaba jugando naipes con otras personas luego de jugar indoor en este sector. Se sabe que las víctimas se encontraban acá, llegaron los sicarios armados... ...le dispararon al ex policía que fue dado de baja hace menos de un año y dispararon. Acá en estas dos casas se pueden visualizar más de 10 orificios de los proyectiles propinados por los sicarios. Se conoce que utilizaron armamento de grueso calibre. Los proyectiles o las balas prácticamente traspasaron las paredes. Hay en esta casa algunos orificios. Acá en escena se encontraban algunas personas. El ex policía resultó herido. Él fue llevado con la ayuda de algunos amigos a un hospital. Su amigo, con quien estaba jugando naipes, también resultó herido. Lo que llama la atención es que una joven, 19 años, que bajaba de su casa para ir a botar la basura... ...también fue alcanzada por los impactos. Justo en el lugar se encontraban unos niños, dos, una niña de 7 años y otro niño de 8 años... ...también fueron alcanzados por los disparos y fueron derivados heridos a un hospital cercano. Serían cinco personas baleadas. El objetivo, el ex policía, en este caso recibió o le cayeron las balas en las piernas. Él se encontraría en el hospital Luis Bernaza. Los pequeños en el hospital Francisco de Casa Bustamante. Y las otras dos personas, la joven, 19 años y el amigo del ex policía, están en otro hospital. De lo que se sabe, el ex policía no vive en ninguna de estas dos casas. Él sería conocido antes, habitaba por la zona. Es amigo de barrio. Todas las tardes acá juegan volei, juegan indoor también. Al término de este juego, se ponen a jugar acá naipes y habían estado libando. Llegaron los sicarios con la intención de matar al ex policía, pero no cumplieron su objetivo. Y hay cuatro víctimas colaterales. La zona es peligrosa, dicen los moradores de acá, de este punto. Incluso hace dos semanas, también aproximadamente a unas dos cuadras, mataron también a un hombre. Aparentemente, el ex policía es buscado por la banda contraria, porque la semana pasada también sufrió una tentativa de asesinato. Es la información a esta hora en Estudios. Hay más. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul. Y sabemos que estás muy al tanto con todo lo que se está investigando en relación a esta temática con el ex policía. Vamos ya a otro tema que también tiene que ver con mucho de la seguridad y quiénes estarían siendo afectados. En este caso, los jóvenes estudiantes. Sabemos que agentes metropolitanos, dentro de sus funciones, deberán desalojar de los exteriores de los planteles educativos a vendedores informales. Evitando, ¿qué cosa? El microtráfico. Ahí tomamos contacto con nuestra compañera Valery Villalba. Nos cuenta más sobre esta ordenanza aprobada en primer debate por el Consejo Cantonal. Valery. Sí, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Nosotros continuamos aquí en el centro de la ciudad, afuera de uno de los establecimientos educativos, en donde a esta hora, si bien no hay padres de familia, porque ya todos han venido a dejar a sus chicos desde muy temprano para la jornada de clases del día de hoy, es importante hablar de lo que se va a llevar a cabo a partir oficialmente de la siguiente semana que pasa de segundo debate, la ordenanza de coordinación de seguridad y convivencia ciudadana. Son, pues, medidas que se hacen o que se toman para, de esta manera, brindar una seguridad adicional a los padres de familia. Porque, ¿qué es lo que se ha visto? Durante muchísimo tiempo, vendedores informales en los exteriores de los establecimientos educativos, tanto en la entrada como en la salida, y si bien no hay que generalizar, pero varios de estos hacen las veces de campaneros o también de expendedores de sustancias, en este caso droga. Por lo que se quiere evitar esto de aquí, además de que se suma también la delincuencia, que ya hemos visto también en estas últimas semanas con mayor fuerza, cómo estos sujetos, pues, les quitan las pertenencias a los estudiantes, también a los padres de familia, a cualquier persona que esté alrededor. Entonces, ¿esa ordenanza qué es lo que prohíbe? En el perímetro de 200 metros no pueden haber vendedores informales. Van a ser trabajando agentes metropolitanos, junto con también agentes del ATM y otras autoridades municipales. Y lo que se busca también es que en su momento, ojalá esto pase, se una también la Policía Nacional. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que efectivamente se encuentra en delito flagrante, un delincuente? Bueno, pues, el agente metropolitano lo va a retener, pero es la Policía Nacional quien se encarga de su detención y la recolección de pruebas y demás para el respectivo proceso, la Policía Nacional. Actualmente, son 330 establecimientos educativos que cuentan con esta modalidad o con esta ayuda por parte de los agentes metropolitanos, junto con los agentes del ATM y demás. Inicialmente fueron 30, se amplió el aspecto 330 y lo que se busca la siguiente semana en el Consejo Cantonal es ya aprobar esta ordenanza para que ya se pongan firme y, por supuesto, eso ya se pueda, pues, delimitar de una mejor manera. 330 hasta el momento van a haber más agentes, inclusive metropolitanos, que están a la espera de unirse a las filas, se espera unos 100 más, por lo menos, para que ayuden dentro de sus funciones, que es, por supuesto, precautelar el orden de la ciudad. También esté vigilar y apoyar a los padres de familia en los exteriores de las unidades educativas. También se ha pedido, por ejemplo, botón de pánico en los colegios para que lo puedan también utilizar y a alguien que sirva de seguridad. Puede ser un padre de familia, puede ser alguien de seguridad privada, pero lo importante es que esté también ayudando a que los chicos estén seguros al momento de ingresar a las aulas de clases. Lo que puedo comentarte a esta hora de la mañana, mi querido Alex, además en Estudios, que tengas un buen día. Ah, muchas gracias, y bien que mencionas esto, Valeria, porque de seguro usted, amigo televidente, señora, muchas personas dicen, no hay trabajo. Ahí está, pues, la oportunidad para incrementar mayor número de uniformados de la policía metropolitana, no solamente para los hombres, también para mujeres, vean los requisitos, ahí está una oportunidad y la alternativa de Camello, téngalo muy en cuenta. Oiga, sabemos que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, deja claro que, pese a que se están definiendo horarios, la prohibición de dos hombres en moto durante todo el día está vigente en la ciudad, tal como lo dispuso la Agencia Nacional de Tránsito. El objetivo es reducir los índices de inseguridad, y en Guayaquil, el 60% de los delitos los cometen dos hombres en moto, de ahí que para muchos hace sentido la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, aprobada hace ya una semana, para prohibir la circulación de dos hombres en moto, salvo excepciones. Pero la realidad es que hasta ahora controle sus sanciones por esto en Guayaquil, no se hacen, y es que se estaba a la espera de que la Mesa de Tránsito aborde el tema, y defina cómo se aplicará esta medida en Guayaquil. Ahí es donde está la delincuencia, y entonces, a favores. En contra. ¿Por qué? Porque es un medio de transporte, pues. Y es que la medida puede ser adaptada, según la realidad de cada ciudad, a través de una ordenanza. Lo que se esperaba este jueves es que a través de la Mesa de Tránsito se definan horarios para hacer cumplir esta medida en la ciudad, pero no se dio. Los horarios, si van a ser cambiados, serán dados a conocer por la ATM en los próximos días, la próxima semana, con toda seguridad. El cómo se aplique y en qué horarios, mantiene expectantes, sobre todo a quienes manejan este medio de transporte. Sin embargo, la alcaldesa deja claro que mientras los horarios se definen, la medida sí rige en la ciudad, tal cual lo dispuso la ANT. La ATM está por resolver los horarios. Sin embargo, repito, la disposición continúa. Está prohibida dos personas en moto. Pero si la policía y el ejército no nos acompañan, lo único que va a hacer el vigilante es citarlo. La policía es quien tiene y el ejército que tiene que ver si tienen armas y si son delincuentes y llevárselos presos. Caso contrario, la medida con agentes de tránsito, ni aquí ni en ninguna otra ciudad de todo el país, va a dar resultados. Aquí tiene que juntarse la policía. Pero si la medida rige tal cual fue dispuesto, no se cumple. En un recorrido por las calles de la ciudad, se observa el irrespeto. Y controles no hay. Entre los conductores hay opiniones divididas, por supuesto. Para reducir índices de inseguridad, hay quienes están a favor. No debería permitirse porque hay demasiado sicariato, demasiada delincuencia. Está bien una sola persona en moto. Pero hay otros que se mantienen en contra, pues indican que es un medio de transporte e incluso una herramienta de trabajo. Por ejemplo, yo trabajo de seguridad. A veces mi compañero no tiene quien lo lleve. Yo soy el único que lo puede llevar, sacar de ahí. La prohibición en la circulación de dos hombres en moto tiene excepciones. No se aplicará la norma cuando se trate del traslado o movilización de cónyuges, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores o menores de 12 años. La multa, si se irrespeta esta resolución, es del 15% del salario básico unificado. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Continúa la especulación de precios en el mercado de transferencias. Acá no hay Dios ni ley. Las personas venden las cosas a los valores que mejor creen. Una caja de tomates antes valía 20 dólares. Hoy se la consiguen 35. 9 y 16, ¿cómo está mi señora? Pilas, muy pilas con lo que vamos a informar, porque seguro usted dice, ¿con qué hacemos platita para ir a comprar y ir al mercado? La cosa está terrible, le cambia el genio. No discuta con su esposa. La situación está así. Vea la manera de dar solución, porque es por el amor a la familia. Porque sabemos que esta madrugada se realizaron operativos en el mercado de transferencias de víveres de Montebello. Para evitar, ¿qué cosa? La especulación de precios. En el lugar se encuentra nuestra compañera Vanessa Robles, quien nos cuenta más desde este lugar. Vanessa. ¿Cómo estás, Alex? Amigos televidentes, acá estamos transmitiéndole el minuto a minuto del panorama desde el mercado de transferencias o el mercado de Montebello. El problema es que se continúa vendiendo los precios al valor que ellos quieren, pero la preocupación es esa. Los costos están bastante inflados en la zanahoria, en la cebolla, en la selga, en el pimiento, la coliflor, además del aceite y, bueno, también el brócoli. Este es el panorama, más o menos. Por acá se está distribuyendo y aquellos que quieren comprar, pues, compran a estos precios bastante altos. Otros que están, pues, bastante inconformes con esta situación. Caballero, ¿cuánto vale, por ejemplo, un atado de cebolla blanca ahora? Ahora vale como 40 dólares. ¿Y antes cuánto se la conseguía? Antes en 5 dólares, 10 dólares. Esto hace que para el consumidor final el precio se imple. No se puede trabajar, todo está caro, no se puede trabajar con esos precios. A veces la gente quiere barato, ahorita la gente no tiene plata, no hay cómo trabajar, toda la cosa está cara. Más que todo por el precio de la gasolina. Claro, todo confluye. Muchísimas gracias, caballero. Vámonos por acá rapidito. Mi señora, usted me dice, ¿cuánto le ha costado comprar ahora estos productos, por ejemplo? Ahorita que estoy preguntando, vale 5 dólares, casi tiene 8 ramitas nomás. O sea, si 5 dólares vale uno de estos ataditos, ¿a cuánto le tocaría vender a las personas en la tienda, en la calle? No lo sé, hay que hacer cuenta, pero a cómo no sale. Mira, 1, 2, 4, 6, 8 y 10 ramas. No sé a cómo podemos vender para sacar 5 dólares, imagínese. La gente, más o menos yo la entrego a los restaurantes y la gente piensa que yo vendo caro, pero aquí hay mercados. Pero una ramita de estas valientes 10 centavos, ¿no? Claro, pues 10, 5 centavitos y eso es lo que valía, pero ahorita mira cómo podemos vender, no se puede vender nada. Ahí está, entonces, vemos que algunos deciden comprar, sí, con dificultad. Por ejemplo, el saco de zanahoria nos cuentan que lo compran hasta en 80 o 90 dólares, que está bastante elevado el valor. Acá se necesita la intendencia, acá se necesita la gobernación, acá se necesita control, porque durante toda la mañana que hemos estado acá aún no han llegado personal de control. Que sí se hizo operativos en la madrugada, pero ahora en la mañana falta bastante orden en el mercado de Montemeyo. Ese es el pedido de los ciudadanos y también de nosotros como medio de comunicación. Necesitamos orden, necesitamos que sean operativos y se controlen los precios, porque hay especulación de precios. Los continúa la especulación de precios en el mercado de transferencias. Esa es la información, Alex y amigos. Sí, eres muy clara con lo que estás mencionando, Vanessa. Es muy preciso, pero con lo que se hizo el operativo ayer, solo fue un ratito y ahora estás ahí, no vemos presencia ahí. Si no está el señor Cucaló, bueno, envía otros, pero de forma camufladita. Señora, no venda ese precio. Está afectando a la mesa del hogar. Bueno, vamos, oiga, otro tema delincuentes, además de robarle a comerciantes de mariscos en el mercado de la Caraguay, se llevaron las lanchas. Oye, son ocho pillos, ya me informaron, ya los tienen plenamente identificados. Este en el sitio hubo disparos incluso, pese a la existencia de la Policía Nacional y también de guardias privadas. Llegar al área de mariscos del mercado Caraguay es un espacio donde se mezclan comerciantes y clientes, quienes acuden a comprar las planches de cangrejo y todo lo que llega al muelle. Lo que alarmó a los pescadores es que de un momento a otro se escucharon disparos. Y de algunos antisociales, quienes luego de robar, fugaron en dos lanchas a motor. Al parecer, todo lo tenían planificado para cometer el atraco. Así lo muestra este video cuando jugaron por el río Guayas. Hubo disparos, le comenzaron a robar a la gente aquí en la plazoleta. Todo fue aquí alrededor de la plazoleta. Y se fueron por agua, se fueron por el agua y se fueron robando dos botes. Se fueron llevando dos botes. La ciudadanía afirma que en el sitio se mueve mucho dinero para hacer la compra. Llegan de todos lados y quien paga más se lleva el producto. A veces no nos damos cuenta porque aquí hay bastante gente y no sabemos quién es el que está en realidad viendo todo aquí en robarle. Pero aquí en realidad anda bastante gente extraña aquí viendo todo. Pese a la presencia de la Policía Nacional y de la seguridad privada acá en este mercado, los delincuentes se hacen pasar como clientes y vienen a robar, lo que genera preocupación en los comerciantes. Solamente dos, tres guardias. Cuando debe haber policía aquí, resguardando, porque nosotros somos cangrejeros. Sacamos la madre trabajando para qué? Para que otro venga y se los lleve, ¿no? Con las cámaras instaladas se verifica quiénes son las antisociales. Se conoce que dejaron abandonadas las embarcaciones robadas en el Guasmo y fugaron por tierra. A Alex Vargas, 24 horas. Así es, denúncialo en 24 horas porque en 24 horas usted necesita la respuesta y por supuesto se debe coordinar para que la solución sea inmediata. Eso es lo que estamos presto a coordinar eso con ustedes porque se lo merecen. Ahí están los números 099-4800-976 porque el funcionario debe trabajar porque pagamos impuestos, ¿verdad? Usted coordina conmigo y lo hacemos. Muy bien, 9 con 24 minutos, así es. Oigan, moradores de las calles 41 y la CHE piden que varios cables sean retirados del piso. Por favor, aseguran que en la zona hay muchos niños y temen que pueda ocurrir algún accidente con alguno de ellos. Miren, por favor, ¿cómo van a dejar toda esa cantidad de cables ahí? ¿Hacen el trabajo por cumplir? Por favor, también a los ciudadanos de este sector 41 y la CHE, tómenle una foto, el video, el vehículo que va al número de placa para de esta manera denunciar si son estos trabajadores de las contratistas que por cumplir rapidito hacen la conexión. Vámonos, y le dejan todos esos cables ahí esparcidos. Nuevamente, el puente de la Unidad Nacional en sentido Durán-Guayaquil se encuentra con las luminarias apagadas. Conductores aseguran que el sector es muy oscuro, por lo que piden sean reparadas por su parte. Ya personal técnico de Senel indica otra vez que se ha registrado este robo de cables y están reparándolo nuevamente. Noten ustedes, nuevamente. Y ahí es donde insistimos. Sabemos que el personal del EQ911 iba a coordinar con las cámaras de la corporación allá en el Cantón Durán para monitorear cuáles son esos bandidos que se andan escondiendo ahí como ratones, cortan el cable y ya en el otro extremo están que lo estiran, lo estiran, lo estiran, y esas son las consecuencias. Tenga muy en cuenta esta denuncia por parte de los ciudadanos. Usted lo denunció. Y en 24 horas se resolvió. 926, así es, usted lo denunció y la respuesta llegó. Y por supuesto queremos desde ya agradecerle al personal de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil, en los exteriores del hospital Abel Gilbert Pontón, ¿verdad? Todas esas calles con huecos, baches y vehículos que parqueaban a los costados. Oiga, verdadero malestar para que las ambulancias ingresen al área de emergencia. Era terrible. Se denunció y por supuesto llegamos para de esta manera conocer y coordinar la solución como ustedes pueden apreciar en imágenes. Gracias y por esa confianza a toda esa linda gente. Oiga, pero ahí no debe quedar todo, todo eso ha faltado. Ahorita el personal policial, como también de ATM, ahí están los otros que se dueñan de la calle, ya ponen llantas, que ponen una caña, esto es mío, y andan cobrando por el parqueo. Cuidado a ese bandido, ¿ah? Bien por esa respuesta. Nos vamos con otro tema. Este fin de semana, actividades para todos los integrantes de la familia se podrán realizar en el puerto principal, por supuesto, durante este fin de semana. Así que al esposito, dígale, hay donde visitar, así que hágan los arreglos. Ahí está nuestra compañera Mara de los Ángeles Rendón. Nos tiene muchas recomendaciones, mi señora. Rapidito para que le diga al esposo y los niños y disfruten de un fin de semana. Presta atención. Este fin de semana estará cargado de buena música, deliciosa gastronomía y hasta anime. A continuación, preste mucha atención a cuáles son las actividades que tiene preparado Guayaquil para este viernes, sábado y domingo. Hoy es un día perfecto para los deportistas, pues se realizará la Expo Deporte en el Estadio Modelo a las 10 horas. El evento durará hasta el domingo 19 de junio. Habrá entrenamientos en vivo y conferencias. Mañana los eventos continúan. Por el Día Internacional del Yoga se llevarán a cabo varias actividades en el Hemiciclo de la Rotonda a las 8 horas 30. Será una clase grupal de yoga al aire libre, dirigida por varios instructores especializados, realizado por la Embajada de India. Mientras que el Anime Back to School tendrá lugar en la Plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno. Desde las 10 horas hasta las 19 horas habrá cómics, stands, concursos y también actores de doblaje. Luego se llevará a cabo el Skate Music Fest. En la Plaza Colón a las 10 horas 30 habrán concursos de skate, sorteos y premios. La entrada al evento es gratuita. La hora del cuento se realizará en la Casa de la Cultura a las 11 horas, donde se leerán historias en conmemoración al Día Mundial de los Refugiados. Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomar. Los 64 años de vida artística de los hermanos Miño Naranjo se celebrarán en el Teatro Centro de Arte a las 20 horas 30. Los talentosos artistas resumen este camino musical en tres palabras, amor, ternura y sacrificio. Qué gusto estar aquí en esta hermosa ciudad. Aquí es donde nos vieron nacer artísticamente. Aquí nacieron nuestros amores. Vamos a presentar el concierto de los Miño Naranjo, dedicado especialmente al Día del Padre. Y finalmente, para los más finos paladares, el domingo la Feria Gastronómica Yumi Shop celebrará su edición número 11 en la explanada El Dorado en la Vía Aurora a las 13 horas. Este evento reúne emprendedores y marcas reconocidas de la industria gastronómica local. Actividades para toda la familia, en especial para los papás, los jefes del hogar, quienes serán celebrados durante este día domingo. Gracias, María de los Ángeles. Oye, si está Chiro, ya sabe, lugares para disfrutar con la familia este fin de semana. Pasen bien. Buenos días.